De cara al país y frente a cada uno de mis colegas presentes, quiero reafirmar nuestro compromiso con las instituciones y nuestro respeto y defensa irrestricta con la democracia. Soy militante de un partido que ha dado pruebas de ello, estando sus militantes, nuestros compañeros y compañeras, incluso dispuestos y dispuestas a dar la vida por ello. Ahí están las primeras declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados. Ahora, fíjense que Twitter, empieza la arqueología tituera, empiezan a aparecer distintas entrevistas que ha dado durante, digamos, sus inicios. Y hay una que ayer se comentaba mucho en distintas partes y era trending topic. Fue la entrevista que le hizo Fernando Villegas en tolerancia cero. Mírela. Nosotros no hemos descartado en absoluto la construcción del socialismo en nuestra patria. De hecho, al contrario, nosotros hemos visto como en otros países de América Latina las posiciones de construcción del socialismo con una nueva visión. Se ha hablado del socialismo del siglo XXI, de las nuevas interpretaciones del marxismo. O sea, hay distintas visiones que hoy día han ido construyendo, configurando cuál es la visión del marxismo para este momento, para esta época, con los niveles de globalización, con los niveles de modernización que existen, poniendo a disposición de nuestro pueblo y de la gran mayoría lo que de alguna u otra manera el capitalismo también ha ido entregando con respecto al avance tecnológico en algunos aspectos, pero que hoy día pueden ser puestos a disposición de la gran mayoría y no de los grupos minoritarios o empresariales. Pero sea como sea que se adjetive y las situaciones en que se diera, es el socialismo. Es el socialismo y posteriormente el... ¿Y qué es lo que es el socialismo? Bueno, eso es lo que es el... Es el... A ver, a ver, a ver, aquí es donde se prende la alarma y distintos sectores toman el extracto y dicen, bueno, es el socialismo y después el posterior marxismo. Es la fase pregada. ¿Pueden explicar un poquito esto acá, muchachos? ¿Ah? Explíquen un poquito eso, del socialismo y después del marxismo. El marxismo como ideología política lo que plantea básicamente en su estructura final es la desaparición completa del Estado porque todos vamos a tener las necesidades cubiertas por la misma generación de la riqueza que realizan los trabajadores sin depender del capital. Vamos bien, ¿cierto? Utopía, básicamente. El socialismo es la fase intermedia. Por eso los comunistas se definían ellos mismos como socialistas científicos. Ellos entendían que el devenir de la realidad histórica se determinaba por leyes de la naturaleza que estaban básicamente en contraposición de los que tenían el capital y los que no tenían el capital pero que la revolución era inevitable. Que lata, tanto aburrido, tanto hablando máximo. ¡Qué paja! El tema es que el socialismo es una fase intermedia donde la eliminación de los factores productivos en parte de la propiedad privada de cada uno de nosotros se queda al lado para que pasen a ser administrados ¿Por qué? Por los trabajadores o en su defecto por el Estado. La fase intermedia para llegar al comunismo propiamente tal se da por el socialismo y por eso Marx se definía a sí mismo como un socialista científico. Los socialistas, los comunistas, los nazis, los fascistas como decía Hayek vienen todos de la misma familia que es la familia de los totalitarismos. Así es. Así es. Entonces, lo que yo te quiero transmitir en esta pequeña introducción que es una lata, les pido disculpas pero hay que entenderlo porque así funciona la mente de un comunista siempre son por definición totalitaria porque no existe nada que se pueda establecer en la sociedad sin planificación de un ente superior donde yo decido cuáles son los fines sociales hay que leer a Hayek Cabra, hay que leer a Marx también es importante entender eso porque cuando uno habla con un comunista da lo mismo si es Carol Cariola da lo mismo si es Camila Vallejo si es el autor de Carmona si Guillermo Tellier da lo mismo porque lo que prima siempre es la ideología pero podría haber cambiado Carol Cariola en todos estos años que se ha evolucionado y te juro que me callo todo el resto del programa porque para mí esto es relevante da lo mismo quien sea de verdad muchachos da lo mismo quien sea el comunista que esté en el poder porque un comunista siempre lo que va a hacer es intentar destruir las estructuras para poder establecer el comunismo eso es claro pero puede ser un comunista como Hermosilla que le encanta dar a la plata podría haber cambiado pero acá mi crítica final del Partido Comunista y donde voy a discrepar con mi colega Gustavo Lorca son golpistas si actúan al margen de la institucionalidad si Gustavo la usan cuando les sirve y esto te lo quiero explicar a ti porque somos colegas ellos llamaron en pleno estallido delincuencial a derrocar al gobierno por mecanismos distintos de aquellos que establece la constitución básicamente en ese momento la vocera de el movimiento Camila Vallejo con elecciones anticipadas todo abogado bien sabe que si revisamos el artículo 19 número 15 número artículo 19 número 15 inciso sexto se establece que son inconstitucionales todos aquellos partidos que llamen a alterar el orden institucional por mecanismos distintos de lo establecido en la misma constitución la figura de las elecciones anticipadas están en la constitución no actuaron al margen del sistema si quieren atentar contra el sistema por medio distinto si no solo eso me paso al artículo 60 inciso sexto pierden su cargo todos los diputados y senadores que por medio distinto llamen a romper el orden institucional vigente entonces cuando tu colega mio me quieres decir que el partido comunista actúa dentro del margen institucional amigo yo lo invito a leer el artículo 19 número 15 inciso sexto y el artículo 60 inciso sexto porque si actúan al margen del sistema si son golpistas si querían derrocar un gobierno legalmente establecido y ni siquiera me meten la da uno totero mira tengo que si o si hacer dos asteriscos antes de meterme a la discusión sobre Carlos Carriola dos asteriscos si dos paréntesis un primer paréntesis de que tiene bastante imprecisión en la definición de socialismo de comunismo de marxismo de Pancho Rego y para aclarar solamente o sea los que él llama totalitarismo son precisamente la degradación de lo que es el máximo y el comunismo como ideología y como movimiento es la degradación del autogobierno de las masas pero eso podemos quedar quizás por otro debate primero segundo pensaba entrar a la discusión sobre el golpe de estado pero en realidad no sé aquí es el delirio de Iván Poduje de Pancho Rego y de sectores de ultraderecha que creen que la revuelta fue un golpe de estado planificado de que Camila Vallejo era la vocera del movimiento y desconocen que fue un amplio movimiento masivo donde una gran mayoría del país apoyó esa movilización apoyó esa demanda y quería sacar a Sebastián Piñera entre ellos no hay que olvidarse de las grandes manifestaciones que hubo en Santiago y a lo largo de todo el país de los votos que sacaste tú en el distrito después los mentiros son ellos porque dicen que no había violación a los derechos humanos y da lo mismo si es la palabra sistemática o masiva lo que es claro es que fue una brutal respuesta represiva de parte del estado en contra de quienes se movilizaron y en contra también de quienes iban a ver las protestas porque muchas veces se hirió se torturó y se asesinó a gente que iba a ver las protestas ni siquiera estaba movilizándose pero ahora me gustaría poder entrar a la discusión mira yo creo que aquí obviamente me distancio del panel del frente que hacen la laraca con la llegada de Carlos Cariola a la presidencia de diputados pero por eso también me distancio de quienes están aquí a mi derecha quienes aplauden la llegada de Carlos Cariola a la presidencia de la cámara porque para mi la imagen es el partido comunista de la mano con la democracia cristiana el partido comunista pactando con otro Bukele Fruna como es Gaspar Rivas es la bancarrota de la izquierda institucional que nos quiere llevar al camino los consensos con la derecha porque mira todos estos días el partido comunista se dedicó a tratar de dar cuenta de sus garantías democráticas dar cuenta de que ellos si pueden dar gobernabilidad dar garantías a quienes a la exconsertación y a la derecha ellos se han convertido en prácticamente los lacayos de la concertación desde el gobierno de la nueva mayoría entonces a mi me parece que hay que hacer desde la izquierda un debate muy grande con el partido comunista que es parte además de un gobierno que el legado que va a entregar va a ser la concertación 3.0 después de la alianza con la democracia cristiana en las elecciones municipales que se vienen eso es nefasto porque después claro hablan de socialismo pero lo hacen en tolerancia cero los domingos y los días feriados después se olvida y se dedican a administrar este modelo yo lo hago yo lo hago siempre en un panel de televisión capitalista financiado los capitalistas nacionales bueno más allá de tus provocaciones entonces yo creo que hay que ser muy críticos con este punto y también entiendo la laraca de la derecha porque el problema es que la derecha no tiene programa ni un proyecto de sociedad que ofrecerle a la gente entonces se agarran de el discurso de seguridad y pasar bala que es lo único que tienen y de la laraca anticomunista con gente que ni siquiera defiende realmente el comunismo porque su única receta es repetir el Chile en los 30 años que ha sido ampliamente impugnado Eli ¿qué le parece la declaración de uno a otro? no de esa no me encargo porque en realidad dice pero no dice entonces no entiendo mucho pero como está diciendo que gente de la derecha hizo pacto con el partido comunista como va para arriba es que su discurso no tiene ningún nada no tiene nada yo quiero hablar de yo quiero hablar de verdades y las verdades es que tú puedes estar haciendo este dibujo de comunismo como con la DC hablar un poquito más como a tu gente pero en realidad no dice nada acá lo importante es que ¿hicieron un pacto o no hicieron un pacto? acá lo importante con el PDG está hecho hace mucho rato y con el PDG pero está hecho hace mucho rato y no con el PDG y te voy a explicar por qué porque creo que no lo sabes si no lo podrías averiguar el partido comunista realmente es una estafa estafa política son si no la clase más baja no perdón es aventurado lo que está diciendo es una estafa han dicho lo mismo del PDG no importa pero es una estafa y lo estoy diciendo con conocimiento de causa y antes que me interrumpa Gustavo te voy a decir Carol Cariola se acercó a la diputada Karen Medina en el subterráneo y yo estaba con ella veníamos el día miércoles saliendo del congreso a ver a ver a ver aguántame un poquito aguántame un poquito aguántame un poquito hay alarma de papa hay alarma de bomba cámbiame la música mi teniente anda a la doeli por favor explícame bien esto es muy simple porque yo digo que es una estafa y la diputada del partido social cristiano tiene toda la razón compraron la mesa ¿por qué? súper simple la facultad para negociar el pacto administrativo era Karen Medina pero vamos al estacionamiento donde estaba usted espérate déjame llegar ahí el pacto administrativo consignaba que el cuarto periodo de la presidencia era del PDG así de simple no tenía nombre era abierto pero era del PDG y a él le correspondía el cuarto periodo cuando el gobierno y el partido comunista porque el momento que le tocó al partido comunista le agarró la dimerosa y le decía bueno pero eso no es responsabilidad nuestra no es responsabilidad nuestra Carol Cariola se acerca al subterráneo se acerca a Karen Medina y a mí nosotros íbamos saliendo después de la semana legislativa y le dice Karen podemos hablar es que en realidad esto es súper incómodo hemos hablado con Rubén Ollarzo en realidad con Gaspar no hemos hablado la postura de la diputada Karen fue absolutamente clara si no es la presidencia que lo habíamos hablado ya con el partido demócratas con amarillos y con la derecha si no es la presidencia no es nada como el gobierno dijo que no a través de sus distintos diputados la diputada Karen Medina fue congruente y dijo que no al pacto administrativo salimos del congreso camino a el aeropuerto y la diputada Karen recibe una llamada telefónica del ministro Elizalde pidiéndole plazo hasta el día sábado para tratar de convencer a sus diputados del partido comunista no pueden preguntárselo a la diputada Karen pero no hay ningún problema ella puede dar la respuesta déjame terminar la historia el día sábado después que la diputada ya le había dicho que no Karen Medina Karen Medina le había dicho que no a Carol Cariola y a Alvaro Elizalde y al gobierno y a la subsecretaria era no presidencia o nada era no presidencia o nada querían volter a Karen Medina así de simple querían el voto de Karen Medina querían el voto de Karen Medina y ahí ofrecen un nuevo pacto que era la primera vicepresidencia y la presidencia del periodo anterior del que viene perdón de la presidencia que viene Karen dijo no quien tenía la facultad para hablar en nombre de los diputados hasta ese minuto del partido de la gente era la diputada Karen Medina así de simple y en que momento aparece Gaspar Rivas día sábado en la noche día sábado en la noche Gaspar en una llamada telefónica que por lo demás lo confidenció no solamente a través de una declaración en Canal 13 sino que también en una reunión con militantes y dirigentes a nivel nacional del partido de la gente que habían comunicado que ya no había más pacto administrativo Gaspar Rivas se hace el desentendido se hace el acusado y dice bueno yo negocié con el ministro Elizalde la primera vicepresidencia yo soy el diputado la gente a la que yo represento es más importante que cualquier cosa así que adiós se cortó la llamada dejó al partido de la gente sus militantes sus autoridades internas así mirando la cámara como si nada pasara eso es traición y sí que compraron la vicepresidencia porque Elizalde llamó personalmente para ofrecerle a Gaspar Rivas no al partido de la gente a Gaspar Rivas eso es una transacción es una transacción y le ofrece solo la vicepresidencia o algo más porque acá se dice que en el pirquineo de votos ofrecen cargos para las señoras para los hijos para los parientes los empiezan a acomodar le dan pega ¿hay algo más de eso? sí ofrecieron las presidencias que nosotros pidieramos mira yo no me puedo hacer cargo de las pegas porque en realidad eso no está en el discurso del partido de la gente nosotros nunca hemos condicionado ¿cómo será que el voto de la diputada Karen Medina ni siquiera estuvo condicionado a alguna cosa? esta es la portada esta es la portada del diario La Segunda este de hoy día en la tarde dice el sheriff el incontrolable socio del gobierno en el congreso Gaspar Rivas PDG o ex PDG ese muñeco ese Elmo es posta esta foto es real o mea foto fake no no es Elmo es el come galleta es verdad a ver el Elmo no es